la viuda de chris cornell interrumpió hoy lunes 9 de diciembre por la mañana anunciando que está demandando al grupo soundgarden por cientos de miles de dólares en regalías supuestamente impagas y los derechos de las siete grabaciones inéditas realizadas antes de la muerte del cantante en mayo del 2017 los miembros de la banda kim file ben shepherd y matt cameron también miembro de program está siendo demandados por la viuda de cornell quien clasificó como un intento ilegal de forzar a ella para que entregue ciertas grabaciones de audios creadas por chris antes de su muerte ella dice que las canciones en cuestión fueron creadas exclusivamente por chris las cuales contienen pistas vocales propias del mismo chris y fueron legados a los herederos de chris en beneficio de ella y sus hijos los miembros de la banda han afirmado que escribieron algunas de las canciones y en una carta a vicky cornell le dijeron toda la banda se sentía muy positiva acerca de su energía artística y su creatividad reavivada refiriéndose a chris cornell antes de su muerte vicky afirma que se ofreció a compartir las grabaciones con el grupo y ayudar a facilitar su lanzamiento de una manera que respete los deseos de chris pero dice que la banda se negó también afirma que file ha puesto en peligro a su familia al afirmar que está bloqueando el lanzamiento de un álbum de dichas grabaciones vicky cornell criticó a los miembros de la banda en una publicación de instagram dramáticamente redactada que no menciona específicamente la demanda sino que hace referencia en parte a miembros de la familia amigos y socios comerciales de corazón duro quien explotará la vulnerabilidad de una viuda afligida y sola formada en 1984 sound garden fue una de las bandas principales del grunge y disfrutó del éxito mundial a través de canciones como black hole son y al chine antes de separarse en 1997 se reunieron en el 2010 la banda estaba de gira y había tocado en un concierto en detroit cuando el cantante se ahorcó en su habitación de hotel el 18 de mayo del 2017 catalogando como un suicidio chris cornell había sufrido de depresión y abuso de sustancias en varias ocasiones de su vida vicky cornell atribuyó su suicidio a medicamentos recetados que estaba tomando en el momento de su muerte y el año pasado demandó a su médico por negligencia que te pareció esta noticia déjanos saber en los comentarios y si no le has dado like a nuestra página te invito a que lo hagas y compartas este vídeo este es el george para dvr news signing out